Esta no es un capricho, esta cuestión de la actualización del estatuto de UDPM o del ingeniero Rovira o del doctor Kloss, no es un capricho nuestro. Esta es una decisión nacional que surge del artículo 10 de la ley 26075. Esta ley autoriza por primera vez a la discusión del contrato de trabajo. Esta ley fue pedida y fue planteada en el ámbito de las paritarias nacionales por todos los gremios del país al Estado Nacional que se habilite a la actualización del contrato laboral o el convenio colectivo porque nos pasa a todas las provincias que tenemos los estatutos muy antiguos y que no están adaptándose a las nuevas modalidades y niveles, por lo tanto hay muchos colegas que por pertenecer a determinados niveles y modalidades quedan excluidos en la defensa de sus derechos. De manera que este año por primera vez en la paritaria nacional se firmó, se homologó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la posibilidad histórica de comenzar a revisar para poder modernizar y actualizar para terminar con la precarización y establecer la profesionalización docentes desde el concepto de que el docente es un sujeto de derecho. El cronograma va a ser escuela por escuela, va a tener la oportunidad de emitir su juicio de valor, sus iniciativas, sus ideas. A partir de allí van a haber jornadas de trabajo, mesas de debate, audiencias públicas, congreso provincial, en ese congreso todos van a tener la oportunidad de expresarse. Recordemos que hoy por hoy los suplentes, por ejemplo, están marginados de la utilización de las licencias. Tienen que saber ustedes que el nivel inicial no existe, por ejemplo, en la normativa, no puede ser que el nivel inicial esté colgado de una resolución, no puede ser que el régimen de licencia de los trabajadores docentes esté por decreto y no por ley, digamos, cuando es parte de su convenio colectivo. No puede ser que la jornada completa, que la educación rural, que las escuelas carcelarias, especiales, hospitalarias, no estén en la ley, digamos. No puede ser que no esté previsto el 82% en la ley, no puede ser que no esté previsto el seguro de desempleo para el personal suplente, que siempre cesa a fin de año. No puede ser que haya discriminación entre los directores de primera, segunda y tercera, y sean sólo los de primera los que puedan acceder a un concurso de ascenso. Es decir, hay una enorme desigualdad porque ese estatuto es del año 63, tiene 51 años de historia.